Amigos y amigas de Barça, hoy vuelve la fiebre de la UEFA Champions League al Spotify Cup Now. El próximo miércoles 7 de septiembre comienza la lucha encarnizada por llegar a lo más alto de la cima para conquistar la UEFA Champions League. Desde Barça hoy te recomendamos que sintonices nuestra retransmisión desde dos horas antes del partido, es decir, desde las 7 de la tarde hora española, ya estaremos en directo llevándote toda la previa de este gran partido. El Barça y el Victoria Plitzen lucharán por ganar los tres puntos en esta primera jornada de la fase de grupo de la Champions. Recuerda que si quieres ver el partido solamente puedes hacerlo por Movistar Liga de Campeones, es la única forma de poder ver el partido. Aunque si estás fuera de España y no te lo puedes permitir, te volvemos a recordar que en este canal te traemos la mejor retransmisión de todo YouTube para que no te pierdas absolutamente nada de este partidazo de este Barça-Victoria Plitzen que se disputa el miércoles día 7 de septiembre a partir de las 9 de la noche hora española. A continuación te dejamos como siempre la hora de inicio del partido en todos los países del mundo. Recuerda, si vas a seguir la retransmisión con Barça hoy, desde dos horas antes ya estaremos para llevarte toda la previa. Barça ayer, Barça hoy, Barça siempre.